¿Qué decreto nuevo salió? El 34º 35.000 decretos. Llevan 62 años en decreto. Lineamientos y decretos y ordenancias y directivas y perfeccionamiento. Y perfeccionamiento y rectificación de errores. Y de la Granja para la VPC, y de la VPC para la CSS, y de la CSS para la CSS Fortalecida. Y el primer congreso, y el segundo y el tercero del PCC. Y la ley mordaza del 92 para silenciar a todo aquel que levantara su voz y criticara el proceso revolucionario de esta dictadura. ¿Y hasta cuándo es la historia? Si el proceso de libertad del pueblo cubano es irreversible ya. La dictadura no se podrá sostener en el poder por una razón simple y sencilla. No hay continuidad generacional. Y nació una generación que le importó a un bledo quién era Che Guevara y quién era Fidel. Y se olvidó del comunismo y por ende de la revolución. La juventud quiere vivir su vida. No quiere combatir al imperialismo yanqui. Quieren disfrutar los beneficios de la tecnología, del progreso y de la comunidad que solamente produce en una sociedad el capitalismo. El comunismo, como dije, es un anacronismo histórico que en el mundo de hoy, en medio de tantos arroyos tecnológicos y justicia social, no tiene razón de ser. Y siguen con lo mismo a silenciar, a silenciar las voces de hombres libres que entendieron dónde estaba la esclavitud y por eso reclamaron y salieron a luchar por su libertad. Eso no lo puede detener nadie. Porque no hay cambio, ni continuidad, ni relevo generacional. Le dieron tanto palo y tanto garrote y expoliaron tanto el espíritu y la tolerancia y la pasividad del pueblo de Cuba que la gente se cansó. Y ya nadie quiere volver a lo mismo. ¿Cómo? No quieren vivir los jóvenes de hoy la triste historia que en sus padres se repitió. Y apagones, y privaciones, y miseria, y represión, e intimidación. Y el sector metiéndote cuatro años por cualquier cosa. Y mentira, y marchas van, y marchas vienen, y tribunas van, y tribunas vienen. Y después de 62 años de tantos lineamientos, y tantas reuniones, y tantas condecoraciones, y tanta medalla, y tanto dime, y tanto direte. Usted abre el refrigerador, y en un puertazo, usted reduce y resume toda la grandeza de la revolución. No hay ni un triste huevo después de 62 años de lucha de victoria, ni para hacer una triste tortillita para desayunarse un pan con café claro. Y el cafetín, y el chocolatín, y ahora sí que le vamos a cambiar el refrigerador, y el televisor, y el pobre pueblo, el pobre liborio esperando 62 años. A que la revolución para el tractorcito, para que como el muchacho, le den el tractorcito para jugar. Y palos van, y palos vienen, y multas, y garrotes, y decreto va, y decreto viene. Y al final de la jornada, hay que terminar con un saco de peso para convertirlo en 2, 3, 4, 5, 30 euros, para comprar en las tiendas. Baratijas capitalistas, de una revolución digna y socialista. Entonces revolución es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, pero el pueblo sigue estático. El pueblo sigue en su curso de miseria, de pobreza y muerte, y los comunistas más ricos, más gordos y más rechonchos y cebados. Ahí está Manuel Marrero, no cabe en la ropa. Está la gobernadora de Camagüey, no cabe en la ropa. El compañero Canela ha echado una barriga que ni para qué. Y Liz Cuesta, su esposa igual, y viajes van y viajes vienen, y fotos y yates, y Sandro Castro diciendo que tienes mucho un Mercedes juguetico en la casa. Y el pobre pueblo, cocinándose, como un camarón dentro de una guagua, a las 12 del día pasando calor, y miseria, y hambre, y tu hijo siempre en la misma. No hay un dinero, no hay un centavo ni para comprarle al hijo una confitura. Y pioneros por el comunismo seremos como el Che, y el decreto 35, y ahora sí le vamos a quitar el celular y todo el que publique algo lo vamos a meter preso. Y yo, eufórico, por primera vez en la vida, porque ahora sí va a caer Randy Alonso, va a caer Arlene Rodríguez de Libet, va a caer el compañero Humbertico, cada vez que diga una mentira va para Villamarista. Que victoria revolucionaria del pueblo de Cuba, por primera vez, se va a hacer justicia revolucionaria en la Cuba socialista. Después que se implemente el decreto 35, y todo aquel que diga mentira sea juzgado por el decreto y le caiga el peso de la ley, usted verá como no aparecerá más Humbertico a decir mentira. Y mire esto como le parece, y mire aquello como lo manipularon, y mentiras van, y mentiras vienen, y ahora sí, porque ahora sí vamos a echar a andar, y patatí, patatá. Y la realidad que hay es que la nación está secuestrada, que la nación está dividida, que el estrecho de la Florida es un cementerio acuático de miles y miles de cubanos que se han ahogado, y otros tantos miles pasaron por la cárcel, y la bendita mejor vida no aparece por ningún lado, y ahora sí, ahora sí vamos a construir el socialismo, y con el partido Junto Fidel en marcha hacia el 2000, y a la revolución le quedan 62.000 años más, y abajo el bloqueo. Y viva la dignidad, y vivan los principios, la soberanía y el decoro, y nadie podrá doblegar la resistencia del pueblo de Cuba. Oiga, ¿y hasta cuándo es esta historia? Esto es una telenovela de terror, lo que el pueblo cubano ha vivido con esta gente, y ningún gobierno tiene derecho, los derechos son de los pueblos, de quitar y poner a su gobierno cuando hayan llevado a las naciones a la ruina política o a la ruina moral. Y una doctora se tiene que prostituir, y un muchacho que juró ser como el Che, se tiene que convertir en un proxeneta, porque el sistema le quiere vender una vida que él no puede pagar. Basta ya, señor Díaz Canel, mire, el adiós de la historia es la que el pueblo de Cuba les va a dar a todos ustedes. Y vamos a construir la patria nueva, la patria incluyente, la patria linda y la patria grande, donde quepan todos, donde haya para todos los hijos pan, abrigos, libertad y oportunidad. Ánimo, pueblo de Cuba, ya somos un pueblo libre. El 11 de julio le dijimos al mundo que no había muerto en nuestros corazones el amor a la libertad, y que no se había apagado en nuestras almas el fuego de la libertad. Abajo el comunismo, patria y vida, que viva Cuba libre, que viva la libertad.